Sí, al subsecretario de Industria, Walter Berry, bienvenido a los estudios de la tele. Estábamos comentando la noticia de momento, lo del sí había hecho el curso Adrián Peña. ¿Cómo se tomó esto en el gobierno? Bueno, muy reciente. Yo me enteré anoche, a última hora, antes de dormirme ya, que el diario El País había subido la noticia a la web y realmente me impactó por la extrañeza que causa que la propia universidad se desdijera de una cosa que generó un impacto fuerte porque hizo caer un ministro y que el propio ministro no supiera que había hecho un curso que era el que le estaban reclamando que no había terminado porque el resto de la carrera estaba hecha. Entonces, digo, tuvo consecuencias y consecuencias severas. Inclusive ese mismo día, ayer, el Partido Colorado votó una sanción a Adrián. Un percibimiento, ¿no? Un percibimiento, pero también un rechazo a la conducta y que al rato, a las pocas horas, nos encontremos con esta noticia, más allá de que algunos pueden pensar que esto cambia o no cambia el fondo del tema, pero no hay ninguna duda que él renuncia porque no tenía el título cuando dijo que lo tenía, la segunda oportunidad, digamos. Ustedes lo analizaron muy bien recién, lo estaba escuchando atrás de cámara. Pero bueno, veremos cómo se procesa. Pero realmente es una pena porque más allá de a qué partido pertenece y del hecho en sí, era una persona que llevaba adelante un ministerio que lo estaba formando y que lo estaba haciendo muy bien. Y que impactan en todos lados, impactan en el gobierno, impactan en el Partido Colorado, sin ninguna duda. Y que, bueno, que después de todo esto nos encontremos con que tenía el título. ¿Ha sentido que el presidente de la República le dijo a Peña que podía volver a cargo si querría? ¿Eso hay alguna novedad en el gobierno? No, yo me enteré también hoy de mañana, antes de venir para acá, leyendo el diario El País también. Desconozco si es así, pero si lo dicen, supongo que se lo debe haber transmitido a Peña. También dicen por allí que él volvería al Senado, no volvería al Gabinete, pero son todos trascendidos. La verdad, me acosté con esa noticia y estoy desayunando con ustedes con esa noticia. Usted no pertenece al mismo sector de Peña, pero sí al mismo partido. Pero sí al mismo partido. Exacto. ¿Tiene visión sobre eso, sobre si le parece más adecuado que vuelva al Gabinete o que vaya al Senado? Yo creo que es una decisión muy personal. Yo lo que sí tengo es una visión sobre que la gestión de Peña era buena, muy buena en el Ministerio de Ambiente, que estaba haciendo las cosas muy bien, que le estaba poniendo muchas ganas y mucha dedicación, y que se termina yendo por una razón ajena a su gestión y que al contrario, todos reconocen la gestión de él como muy buena. Después si él decide volver o no, es una decisión realmente que tendrá que tomar en su fuero más íntimo, porque realmente ha habido una afectación, yo imagino que bien no debe estar, porque estas cosas nunca hacen bien, siempre terminan impactando fuertemente en el estado de ánimo y en el espíritu de cada uno, pero creo que también lo debe reconfortar el saber que el título al menos lo tenía, y que el error lo cometió el no recordar ese curso que había realizado. ¿La relación entre la cartera de Ambiente y la cartera de Industrias es buena? Porque junto con Ganadería son dos carteras que pueden tener tensiones con Ambiente. En realidad tenemos muchas cosas en común, mucha interacción, tanto Ganadería como Industria, que son los dos Ministerios de la Producción, con Ambiente, pero no hemos tenido problemas, al contrario, hemos tenido coincidencias, acuerdo, mucho diálogo, y seguramente creo que esto es la tónica en general, pero no tuvimos ninguna dificultad, al contrario, tuvimos siempre entendimiento. Lo habíamos invitado, Berri, para hablar concretamente sobre el lanzamiento que se hizo en el año 2019 de este Fondo de Innovación Sectorial que ha invertido 7 millones de dólares. Queríamos saber un poco de qué se trataba este fondo y en qué está en este momento. En realidad lo que hay ahora es una oportunidad de poder decir, bueno, lo que hemos hecho hasta ahora a pocas semanas de que la planta de UPM2 comience a funcionar, se trata básicamente de pasar una línea, una línea que se comenzó a trazar primero con el acuerdo entre el país y la empresa UPM, en el marco del acuerdo que existe con el gobierno de Finlandia entre los dos países, que comenzó en principios de los 2000 con la primera planta de celulosa en el gobierno del doctor Bache, y en ese marco se firmó un acuerdo que creó un fideicomiso, el denominado FIS, ese fideicomiso entre otras cosas tiene para realizar exigencias que el gobierno nacional le ponía a la empresa UPM para mejorar determinadas cosas. Por ejemplo, el fideicomiso es el encargado de dejar en funcionamiento dos centros tecnológicos, uno de ellos ya lo hicimos en el departamento de Tacuarembó, el Centro Tecnológico Forestal Maderero, este año pensamos que va a comenzar a tener su desarrollo, estamos trabajando en la concreción del segundo centro tecnológico que es de bioeconomía y economía circular que va a ir instalado en el departamento de Paysandú. Los departamentos no son caprichosos, en realidad están allí porque son los dos corazones forestales que tiene el Uruguay. El Uruguay tiene dos zonas muy forestadas que es Tacuarembó y Rivera, una, y Paysandú y Río Negro, la segunda zona forestada. Por eso, los dos centros tecnológicos que de alguna manera vienen traccionados por la inversión de las pasteras, van a ser instalados en esos dos lugares. Se instalaron dos centros pymes para potenciar a las pequeñas y medianas empresas de la zona de influencia de las pasteras, uno está en Durazno, el otro está precisamente en Paso de los Toros, muy cerquita de la planta de Centenario, que también tiene influencia sobre Centenario. Se hizo un acuerdo con ANI, hasta tanto los centros tecnológicos tienen funcionamiento para realizar llamados a maestrías y especializaciones en desarrollo, innovación, ciencia en definitiva. Eso después va a ser incorporado a los dos centros tecnológicos, depende de las características de lo que queramos desarrollar. Estamos en proceso de firmar un acuerdo con New Lab para desarrollar cinco pilotos, digamos así, vinculados a darle valor a los residuos de la forestación. Bueno, hay muchísimas cosas por hacer, hechas y algunas otras que están en proceso, como es la iniciativa Río Negro, que también se financia con ese fideicomiso, que no es un tema menor, que es el tema ambiental, digamos, de cuidado de la cuenca del Río Negro en toda su dimensión. Espero haber sido claro y no aburrirlo, porque es un tema... No, no, está bien. La duda que me quedó capaz que lo explicó es, ¿el fondo ahora sigue aumentando a partir de la segunda planta? El fondo tiene... Ese fideicomiso tiene dos partes, digamos. Una parte que era un fondo de 14 millones de dólares, en el cual se financió, esa parte del saneamiento de Paso de los Toros y Centenario, y la iniciativa Río Negro, digamos así, para ser concretos, digamos. Hay algunas cosas más pequeñas que algunas nombré ya. Eso es un fondo de 14 millones de dólares. Además, hay un fondo de un millón y medio de dólares que se va incrementando todos los años durante 20 años una vez inaugurada la planta de UPM2. Con ese fondo es que se va a potenciar y desarrollar básicamente, ya que las etapas anteriores van terminando, como la iniciativa Río Negro, los dos centros tecnológicos como tractores, digamos, del desarrollo del país en la forestación, pero no solo vinculado a la forestación. Uno sí, que es el forestal maderero, pero el de bioeconomía y economía circular está mirado para toda la cadena productiva del Uruguay. ¿Y las universidades tienen algún tipo de participación en estas iniciativas? Tienen muchísima. Es muy buena la pregunta porque en todos esos proyectos que tiene la iniciativa Río Negro, hay la participación de universidades y de la UTEC también. Y no solamente públicas, están bien privadas, está la Universidad de Montevideo, está la Universidad Católica, está la UTEC, como decía recién, que es pública, y está obviamente la UDELAR con muchos programas. Cada uno de esos programas lo llevan adelante las diferentes direcciones nacionales de los ministerios de industria, energía, industria y energía, ganadería, y obviamente que el que tiene más de esos programas, de esos 35 programas que se están investigando, es el Ministerio de Ambiente, porque es transversal a todos nosotros. ¿Y hay algún monitoreo o un ranking para conocer cómo califica a Uruguay en la región en estas áreas de formación? Bueno, sí, el Ministerio de Ambiente lo tiene, y de hecho, seguramente cuando otorgue la autorización ambiental a la empresa para comenzar a funcionar, se va a establecer una línea de base que podrá ser comparable con los estándares de la región, y lo vamos a ver, son estándares que están por encima de la región y que están comparados con países desarrollados, inclusive en algunos casos estamos por encima en exigencias de los países más desarrollados, por lo menos lo que hace al tema de los influentes de las pasteras, pero es un tema del Ministerio de Ambiente en el cual no quiero meterme demasiado. Estamos en el último día de febrero, no puede faltar, no puede faltar, es un tema que vamos a ir reviviendo todos los meses, ¿qué va a pasar con los combustibles? Y bueno, allí tenemos el PPI que se aprobará en el día de hoy y en el mediodía vamos a estar anunciando, pero no va a estar muy lejos de lo que ustedes ya han manifestado públicamente. No lo puedo decir por razones de respeto a los demás colegas, a los demás medios, lo que acostumbramos con el Ministro es, en este caso lo voy a hacer yo, pero las anteriores oportunidades lo ha hecho el Ministro o yo, depende de quién esté en el momento, es hacerlo al mediodía en una rueda de prensa donde todos puedan preguntar y sacarse las dudas, pero la realidad es lo que ayer informaba algún medio, el PPI marca que en el tema del gasoil hay una baja y eso es lo que en estas horas estamos dejando pronto el decreto para anunciar con relación al resto de la cadena de combustibles en un sistema que, bueno, nos obliga todos los meses a tener esta intriga en las últimas horas para saber qué va a pasar, pero en realidad no cambia demasiado, vamos a... Sí, está bien. En el gasoil hay una baja, digamos, el compromiso es... Una baja en el PPI. Una baja en el PPI, claro, pero el compromiso en general ha sido el gobierno puede tomar la decisión política de no aumentarlo cuando el PPI sube, pero bajo el entendido de que si baja debería bajarlo. Podría no bajarlo también porque en definitiva es un resorte de... Tiene la posibilidad política, pero por cómo se dio toda la discusión en la previa parecería que el compromiso es ese. Lo que hemos hecho siempre es que cuando ha bajado lo hemos bajado y cuando ha subido lo hemos soportado a costos de ANCAP como en este último caso. En este último caso estamos por debajo del... El precio actual está por debajo del PPI del mes anterior y eso recae en las finanzas de ANCAP. O sea que podemos esperar por lo menos que no suba. Exactamente. Respecto al gasoil. Es razonable. Además, tenemos que también prever que antes de fin de año la planta de la refinería de ANCAP tiene que hacer una parada para mantenimiento lo cual va a implicar una pérdida de caja de muchos millones de dólares de parte de ANCAP. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque si alguna de las cosas que dijimos siempre es cuidemos a la empresa pública porque es el soporte de todo el sistema. Una pérdida de caja porque en realidad refinar les resulta por lo menos en este momento más rentable que comprar afuera. Exactamente. Esa discusión a veces... El margen de refinería hoy es alto y le ha permitido a ANCAP tener unos números muy buenos. ¿Es una parada técnica prevista o...? No, es una parada técnica prevista. No tiene nada de especial digamos. No, nada de especial y esperemos que se resuelva en muy poco tiempo en 3, 4 meses aproximadamente. Un tema que no sé si el Ministerio de Industria está involucrado pero lo veía esta mañana en la diaria a propósito de que vecinos de Taguarembó presentaron una acción de inconstitucionalidad contra un decreto departamental que permite la instalación de plantas de hidrógeno verde y metanol. Es un proyecto o por lo menos la posibilidad de producir hidrógeno verde que sí el Ministerio de Industria está involucrado y que aquí la preocupación de los vecinos viene porque el agua que se va a utilizar para eso digamos liberar el hidrógeno y el oxígeno es de agua subterránea. ¿Cómo vienen manejando el tema y qué visión tienen sobre el asunto? No tenemos competencia sobre el decreto departamental es claro que ese es un decreto del gobierno Pero si sobre la visión del tema Sí, sobre la regulación de la cadena de combustible de todas la regulación del hidrógeno también recae en nuestro Ministerio es más hoy estamos impulsando un piloto que adjudicaremos en breve hemos hecho una hoja de ruta y estamos analizando ya la parte de las modificaciones legales que va a generar esa hoja de ruta para posiblemente tener que mandar al Parlamento algún proyecto de ley si fuera necesario porque entendemos que hay que comenzar a regular le hemos dado la competencia a la UCEA para que también regule toda la cadena en el hidrógeno por lo tanto competencias sí, todas porque es un combustible y los combustibles están bajo la órbita del Ministerio de Industria y Energía con relación a este tema puntual me parece un error pero tampoco voy a polemizar con los vecinos creo que es claro que al contrario el hidrógeno es un combustible que cuida al medio ambiente que es sustentable que de alguna manera nos evita quemar combustibles fósiles porque si nos negamos al desarrollo del hidrógeno lo que estamos diciendo es que queremos seguir quemando combustibles fósiles emitiendo provocando calentamiento global no cumpliendo con las metas internacionales que nos hemos propuesto hay todo un razonamiento que si uno lo hace va a jugar a favor del hidrógeno sin ninguna duda el mundo está buscando el hidrógeno como combustible verde a partir obviamente de fuentes renovables la energía eléctrica para producir el hidrógeno que sea de fuentes renovables la preocupación venía con que respecto al agua que se tomaba fuera agua de subterránea y no se aplicara por ejemplo cuando se hace offshore en aguas en el mar donde en definitiva esa agua que ahí sí abunda en un contexto de sequía esa preocupación es más sensible todavía en realidad alguna cosa pero lo que debemos tener claro y lo estamos haciendo en el Ministerio de Industria estamos contratando alguna consultora para poder analizar a profundidad con elementos técnicos todo el impacto que pueda tener sobre las cuencas y sobre el uso del agua del hidrógeno verde pero para que tengamos una idea el hidrógeno verde utilizaría muchísimo menos cantidad de agua que cualquier proyecto productivo ganadero de este país o agrícola para imaginar no solamente un número porque es el que está en este caso en cuestión el proyecto Tambor que es el proyecto del cual están cuestionando que va a estar instalado en el límite entre Tacuarembú y Paysandú más precisamente en las cercanías del pueblo Tambores de Villa Tambores el agua que va a utilizar equivale aproximadamente al agua que consume una población de entre 5 y 7 mil habitantes ¿cada cuánto tiempo? diaria lo mismo que una población lo mismo que una ciudad de esa magnitud y es un proyecto grande para que tengamos una idea y además el acuífero el cual van a sacar el agua no es el acuífero Tacuarembú que tanto se habla de que vamos a contaminar tampoco es así pero todo eso lo vamos a demostrar con datos técnicos objetivos científicos que nos permitan dar esa discusión porque en definitiva creo que está bueno poder transparentarla y que la gente entienda con elementos objetivos de que al revés el hidrógeno es bueno para para el ambiente y que de alguna manera es el combustible que el mundo está buscando para sustituir al petróleo por lo menos en el mediano plazo y que Uruguay está a la avanzada de eso y que tiene posibilidad de ser un país netamente exportador de ese producto entonces creo que negarnos a todo eso es mucho le digo más ANCAP está haciendo una licitación hoy para que haya para aquellos interesados en comprar el CO2 de sus plantas de Alur, Paysandú porque es rica en CO2 que mezclado con con hidrógeno generan un combustible el metanol entre otros y hay no menos de 10 interesados y eso tiene doble ventaja vamos a producir un combustible que sustituya los fósiles pero además van a van a capturar CO2 de la atmósfera que de lo contrario hoy se está yendo a la atmósfera me queda una pequeña duda recién hablaba de cuando va a estar parada la refinería ¿le parece que eso es una buena oportunidad para comparar el precio de paridad de importación con el precio real de importación ¿piensan publicar esos datos? a ver hoy el precio de paridad de importación compara con precios de importación lo que decía Nicolás es que a Uruguay por una razón de escala cuando los precios del petróleo están altos le sirve tener una refinería pequeña cuando las refinerías son pequeñas el precio de combustible está bajo los márgenes no existen al contrario son negativos en este caso Uruguay lo que tiene es un margen alto lo que va a ocurrir es que ese margen de refinación que no se toma en cuenta a la hora de calcular el PPI el PPI es el precio que nos costaría a usted a mí a cualquiera importarlo y ponerlo en la boca de ANCAP digamos de salida de ANCAP es el precio que le obligamos a vender ANCAP como ANCAP refina su propio petróleo y tiene un margen de refinación alto ahí es donde tiene un margen diferente por esa circunstancia excepcional que hoy tiene el mundo si la refinería parara ANCAP va a estar obligado a comprar al mismo precio del PPI y no va a tener ningún margen de ganancia básicamente esa es la explicación Walter Berri su secretario del Ministerio de Industria y Energía muchas gracias a ustedes y a las órdenes un gusto como siempre gracias